Sí, muchas gracias señor presidente. Efectivamente nos enfrentamos al momento más dramático de la Unión Europea, a su momento más decisivo. Como muy bien se ha dicho, miles de personas pierden sus vidas cada día en nuestra Unión Europea. Pero no solo eso, nuestra economía está en peligro y también nuestro proyecto político de una Europa unida. Si los ciudadanos no ven en este momento la respuesta eficaz de Europa, el proyecto estará en peligro. Por eso hay que agradecer a la Unión Europea su política de compra agregada de vacunas. Y por eso es muy importante que se aclaren todas las dudas, que consigamos vacunar con rapidez y que consigamos transmitir a la población algo que para nosotros es muy importante. Durante una crisis, durante el hundimiento de un barco, no se pueden subastar los chalecos salvavidas en un cuarto oscuro. En esta crisis no puede ser que el libre mercado funcione con una pistola apuntando a la cabeza de los compradores. Para fijar precios, para tener vacunas, tenemos que mantener también los principios del libre mercado, pero también del derecho humanitario, también de la solidaridad, también de que todos seremos iguales en esta crisis. Eso es lo que tiene que transmitir ahora Europa a sus ciudadanos, a los países que viven en la Unión Europea. En esta crisis nadie quedará atrás, no dejaremos a nadie atrás. Nos comportaremos como lo que somos, como un proyecto de solidaridad, como un proyecto de civismo. Y defenderemos naturalmente la iniciativa privada, que es la que hace que sean posibles los avances, que sea posible el desarrollo. Pero tiene que hacerse con justicia y tiene que hacerse con transparencia. No puede haber más contratos ocultos. Tenemos que ser la comunidad poderosa, sí, que defiende a sus ciudadanos, sí, pero que lo hace también con transparencia y con solidaridad. Les hablo hoy desde una región en la que uno de cada mil de nuestros ciudadanos se encuentra hoy ingresado en nuestros hospitales. Les hablo hoy desde un país que pide a la Unión Europea que demuestre su fuerza y su poder, pero también su cohesión y sus criterios comunes. Tenemos que hacer también un llamado al Centro Europeo de Control de Enfermedades para que seamos capaces de implementar medidas homogéneas, con criterios homogéneos. Que todos los ciudadanos entiendan que las restricciones que son necesarias las tomamos todos de acuerdo y las tomamos solo bajo los criterios de la evidencia científica. Este es el momento definitivo para la Unión Europea. Y estoy seguro de que con la ayuda de todos saldremos adelante y que este proyecto, el proyecto de una Europa de ciudadanos libres e iguales, se verá reforzado después de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias.